Hola, mis amigos, aquí su amiga y hermana en la luz divina, Iris. En este día quisiera hablarles un poquito de las energías que a veces sentimos, energías negativas. Nos pasa todo, no importa cuál sea tu nivel espiritual o tu nivel de evolución. ¿Y por qué nos pasa todo? Bueno, nos pasa porque simplemente estamos en un mundo en el que ha sido programado y controlado por energías oscuras. Y aunque no han podido y no podrán lograr destruir el amor y todo lo positivo que hay en este hermoso planeta. Más sin embargo, ustedes, queridos amigos, que índigos, niños, estrellas, todos ustedes, todos, la lista es muy grande para expresarlos. Están pasando algunos por energías negativas o sienten muy fuerte, fuerte energías negativas, la cual sentí yo también. Bien. Entonces, este, corrí y dije, no, 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 no. Como habrán visto en una pequeña publicación que puse hoy, dije, no. Tengo que correr y abrazar un árbol de emergencia. ¿Por qué? Porque los árboles tienen sus raíces bien adentro de la Madre Tierra. Porque los árboles son especiales, porque purifican no solamente el aire, pero purifican la energía. Entonces, este, son una belleza que realmente podemos utilizar como un escudo, un arma de, una arma protectora en contra de estos ataques de energía negativa que muchos de nosotros estamos sintiendo. La mayoría de las veces que yo lo siento, como en el día de hoy, ha sido porque he publicado cosas de, 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 de la familia royal, o de todos esos reptiles que hay por todas partes. Entonces, se enojan, se enojan conmigo bien. De una manera que, que siempre me atacan. Siempre me atacan. Entonces, este, yo sé de mucha protección y sé cómo protegerme, pero al fin, ser humano, a veces, este, nos agarran de sorpresa. Entonces, ¿qué haces? Primeramente, les voy a decir, o les voy a hablar rapidito de cómo, cuáles son los síntomas. ¿Ok? Todos somos diferentes y todos podemos sentirlo de diferente manera. Pero, originalmente, o mejor dicho, más comúnmente, entre los síntomas está un cansancio muy fuerte. Un cansancio que realmente se te quiere encerrar los ojos. Que aún si tratas de descansar, el cansancio es tanto que no descansas a gusto. Y eso te da, aunque hubieras dormido toda la noche, sientes como un tipo de energía que te duele en alguna parte del cuerpo. Usualmente, en la parte de atrás de la cabeza, ¿ok? En los hombros, en la parte de arriba de tu espalda, bajando la espina dorsal, la parte baja de tu espalda. En las conyunturas de tu cuerpo, en especial la de las rodillas, se concentran estas energías. Claro, puede estar en cualquier parte de tu cuerpo. Estos son ataques psíquicos de energías negativas de las cuales somos atacados. Este, y pues, este, hay maneras, la manera de combatir lo negativo es haciéndolo positivo. Prácticamente es así. No te vas a enojar con ellos, no te los vas a maldecir. Porque, este, te enojas con ellos, los maldices, tu energía negativa crece. Entonces, ellos te ganan, ¿me entiende? No. La manera correcta de combatir esta situación es venir a un lugar así. Un lugar donde te sientas tranquilo. Yo escogí este pequeñito parque cerca del río o por el río. Entonces, tiene, tiene, tiene árboles. Tienen bastantes árboles. Entonces, tuve que, era tan y tan fuerte el dolor que sentía. Y dije, no, 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 no estoy bien. La verdad es reconocer que no estás bien. Reconocer que esa energía está en ti y que no pertenece a ti y que se tiene que ir. ¿Ok? Entonces, dije, voy a parar todo lo que tengo que hacer en el día. La vista es grande. Pero, ¿sabes qué? Yo tengo que ser primero. Porque, si yo no soy primero, entonces no le puedo dar una calidad de amor a mis hijos. No le puedo dar una calidad de amor a mi familia. Y no le puedo dar una calidad de amor a ustedes. A nadie. ¿Entiende? Entonces, nadie se beneficia si yo no tomo esto, este ratito. De auxiliarme en la manera divina. ¿Ok? Entonces, yo vine aquí. Este, abracé un árbol como por una media hora, sinceramente. Luego, me senté en la faldita del árbol y medité, respiré, me limpié el alma, me limpié completamente. Me conecté con las células de mi cuerpo. Les pedí ayuda. Me conecté con el divino, la divina luz y el divino Dios en mí. ¿Por qué digo el divino Dios en mí? Porque siempre, parte de la programación nos han hecho creer que tú vas a encontrar a Dios fuera de ti. Si es nuestro creador. Si es parte de nosotros, lo encuentras dentro de ti. ¿Ok? Nosotros somos pequeñitas células. De es, del todo. Del principio único. De la maravilla. De este, de la existencia. ¿Ok? Entonces, por eso es que somos uno. Y somos parte de él. Y él es parte de nosotros. Entonces, se busca dentro de ti. Por eso le hablé a mis células. Le hablé, le hablé, perdón, a mi yo divino. Que ese es el que está siempre activado con la divina luz. De a quien llamamos Dios. ¿Ok? Entonces, este, me siento mucho mejor. Mucho mejor. Y quería compartir este pequeño video para dejarles saber que, miran, somos seres humanos. No somos más ni menos que nadie. Que nos pasan estas cosas y tenemos que recurrir a lo divino. A combatirlo de la manera divina para poder limpiarte. Me dije a mí misma. Limpia, 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 limpia. Sacar de mí todo el virus. Todo el dolor. Ese, ese, esa energía fuerte que te castiga los hombros. Te castiga la parte de atrás de la cabeza. Te castiga el cuello. Y, y que a muchas personas creen que es por el trabajo o que creen que es por diferentes razones. Pero en realidad es energía negativa que se está dispersando por tu cuerpo. Y si no hace lo posible por sacarla, entonces ella se queda como un parásito. Y se va viajando de órganos en órganos. Y así va dañando tus propios órganos hasta enfermarte. Así que, mi gente, hay muchísimas maneras de, de, de sacarle esta energía. Meditación es muy buena. Respiración profunda es uno de los mejores ejercicios de respiración. Respiración, eh, abrazar los árboles. Conectarte con la naturaleza. Eh, comer tus frutas favoritas. Las frutas tienen una energía muy fuerte, poderosa, eh, positiva. Entonces te ayuda mucho, este, este, hacer aromaterapia con aceites, eh, de lavanda, o de citrus, o de cualquier aceite que te guste, que te sienta bien, que te, que te suba las energías, la dinámica.